Buenos días, Juan Manuel, presidente de la Indicación Geográfica Protegida de los Garbanzos de Escafena. Muchas gracias por participar en esta edición de Andalucía Cocina. Y bueno, queremos comenzar preguntándote sobre una tendencia que hay ahora mismo mucho en alimentación, que es sobre todo una alimentación saludable y sostenible. Entonces, en base a esto, ¿en qué participan los garbanzos de Escafena? Bueno, en primer lugar, creo que os tengo que transmitir nuestro agradecimiento en nombre de la Indicación Geográfica Protegida, precisamente por la labor que estéis haciendo de dar a conocer este tipo de productos, estos productos amparados por una Indicación Geográfica Protegida. Yo creo que la pregunta que hace hay que enfocarla desde dos puntos de vista. Uno de ellos, desde el punto de vista de la salud. Indudablemente, el consumo de legumbre en general tiene un aporte proteínico o un contenido bajo en grasa, bajo en colesterol y demás, que lo hace enormemente, digamos, importante y saludable para una dieta. Pero nosotros, desde la Indicación Geográfica Protegida, tenemos que lanzar otra idea, y es la calidad gastronómica. Indudablemente no es lo mismo un consumo de un tipo de legumbre que un tipo de legumbre con una calidad determinada. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que ir nuevamente a la buena cocina, digamos, a paladear nuevamente aquellas tradiciones o aquellos guisos tradicionales que están en nuestros recuerdos. Y yo creo que el cultivo y, digamos, la promoción de legumbres con una Indicación Geográfica Protegida, precisamente lo que pretende es eso. En cuanto a las legumbres, Juan Manuel, solamente está esta denominación protegida de legumbres en Andalucía. Entonces, ¿esto en relación con otras? ¿En qué se diferencian? Efectivamente, la nuestra es la única Indicación Geográfica Protegida que existe en Andalucía. Y eso significa un trabajo, y eso significa un compromiso con la calidad, y sobre todo con la trazabilidad. Eso significa que nuestro producto, lo que está claro es que el producto que está dentro de este saco, digamos, amparado con esta etiqueta, ha sido cultivado dentro de la Indicación Geográfica Protegida y ha pasado por toda una serie de controles de calidad. Eso es lo que asegura, precisamente, la Indicación Geográfica Protegida y la etiqueta que lo ampara. El garbanzo de cascena es muy reconocido en Andalucía. Pero, ¿fuera de Andalucía qué reconocimiento recibe? ¿Está igual de valorado que otro tipo de legumbres nacionales? Nuestra Indicación Geográfica Protegida es muy joven, tiene unos 8 o 9 años. Por tanto, nuestra introducción en el mercado nacional hay que reconocer que todavía es muy pequeña. En el mercado andaluz, sobre todo, en el mercado de Andalucía Occidental, Huelva, Sevilla y demás, es enormemente reconocido. Y es verdad que cada promoción que hacemos fuera de nuestra, digamos, de la frontera de Andalucía Occidental, tiene una buena acogida. Pero es verdad que todavía nuestra producción no es una gran producción y eso significa que no podemos llegar a todos los mercados. Pero es verdad también que el esfuerzo que estamos haciendo últimamente de promoción y de introducción a través de las distintas cadenas, desde luego comercializadoras, estamos llegando cada vez a más sitios y es verdad que cada vez está siendo más reconocido nuestro garbanzo. Nosotros tenemos un objetivo, digamos, próximo que es Madrid. Madrid es, vamos a decir, la cuna del cocido y creemos que es un lugar donde dar a conocer nuestros garbanzos y probablemente sea una de las etapas que próximamente abordemos. Bueno, Juan Manuel, este garbanzo lo hemos podido ver en la cocina, es muy versátil. Pero ¿con qué plato crees tú o con qué receta se le saca más provecho a lo que es el producto? Efectivamente es muy versátil. Y hoy día, pues, entre los hummus, ensalada y demás, pues, indudablemente hay una variedad. Pero yo quizás, porque sea más tradicional, indudablemente voy por la cocina antigua, por los potajes, por los cocidos. Yo creo que ahí, efectivamente, es donde la potencialidad gastronómica del garbanzo es donde tiene su máxima expresión. Por tanto, yo, sin dejar de, por supuesto, menospreciar todas esas nuevas tendencias, la nueva cocina con el garbanzo, indudablemente soy un gran enamorado de la cocina tradicional. Y creo, como ya he dicho, que ahí es donde el garbanzo expresa a su máxima calidad. Por Tichuelo, que es el restaurante donde estamos hoy, donde hemos cocinado los garbanzos de escacena, en esta receta, es esencia de la provincia de Huelva. ¿Esta filosofía casa o tiene similitud con la filosofía de los garbanzos de escacena? Se respira la provincia precisamente porque su dueño, Manolo, es un gran amante de la cocina tradicional. Es un hombre del Andévalo donde la cocina tradicional la tiene muy asumida. Indudablemente, el portichuelo es una máxima expresión de lo que es precisamente esa cocina tradicional. Y por tanto, eso que he dicho antes, en un principio, que nuestro garbanzo va ligado a la calidad gastronómica y en la cocina tradicional, indudablemente esto es un exponente. Pues Juan Manuel, muchas gracias por participar en esta edición de Andalucía Cocina. Y nada, esperamos que los garbanzos de escacena sigan en otras recetas más de otras ediciones. Pues como decía en un principio, reitero mi agradecimiento precisamente por esta oportunidad que nos hay de poder mostrar este producto y su calidad gastronómica, claro.